Hola amigos, hoy quería contarles que el famoso dragón de Komodo dejó híbridos antes de extinguirse en Australia. La inusual historia de reproducción del lagarto vivo más grande de la tierra, el dragón de Komodo, ha quedado al descubierto en un nuevo estudio de la Universidad Nacional de Australia. El dragón de Komodo es conocido por su tamaño y habilidades de caza, alcanza hasta 3 metros de largo y se alimenta de búfalos, ciervos e incluso de algún ser humano ocasionalmente, pero esto no es todo lo que los distingue. El nuevo estudio muestra que a pesar de tener su hogar actualmente en Indonesia, el dragón de Komodo probablemente se originó en Australia como predijeron los hallazgos fósiles anteriores. Mientras estuvo ahí, se reprodujo con una especie diferente del lagarto un antepasado del monitor de arena, que es un tipo de lagarto. El autor principal del estudio, Carlos Pavón Vásquez, dijo que es la primera evidencia clara de este tipo de mestizaje, conocido como hibridación, que ocurre en los lagartos monitores silvestres. Este estudio demuestra que la hibridación puede tener un efecto duradero. En este caso ocurrió hace millones de años, pero las señales todavía están en los monitores de arena. Tienen más en común con el dragón de Komodo de lo que podríamos esperar. Los monitores de arena solamente se encuentran en Australia y el sur de Nueva Guinea, mientras que el dragón de Komodo se encuentra en un puñado de islas en Indonesia. Para que se hubieran cruzado deberían haber vivido juntos algún tiempo en el pasado. Nuestros datos apoyan la teoría de que los dragones de Komodo se originaron en Australia y luego cruzaron a Indonesia antes de extinguirse en Australia. Pavón Vásquez dijo que, junto con la evidencia fósil anterior, esto cambia lo que sabemos sobre la biología de los dragones de Komodo. Anteriormente se suponía que el dragón de Komodo era un buen ejemplo de lo que los biólogos llaman la regla de la isla con animales grandes que crecen en un entorno insular. Pero nuestros hallazgos ofrecen pruebas más sólidas de que el dragón de Komodo ya era enorme cuando se originó en Australia. También mostramos cómo utilizamos diferentes tipos de datos para detectar la hibridación. Esto es crucial porque cuando tuvo lugar hace millones de años puede haber sido muy difícil detectarlo, pero hoy en día lo podemos ver observando la morfología y los genes del animal. Pavón Vásquez dijo que cuanto más sepamos sobre la biología del dragón de Komodo, mejor podremos protegerlo de futuras amenazas tanto humanas como ambientales. Esta investigación fue publicada en la revista de biología sistemática. Quiero contarles algunas curiosidades que tiene el dragón de Komodo. Es un tipo de varano, una especie de lagarto, el más grande del planeta, también llamado monstruo de Komodo y varano de Komodo. Se puede encontrar en la isla de Komodo y algunas islas vecinas en la región de Sonda, en Indonesia Central. El interés popular en este enorme animal de gran tamaño, en los hábitos depredadores que tiene este particular lagarto, han permitido que esta especie, en peligro de extinción, se convierta en una atracción ecoturística, lo que ha alentado afortunadamente su protección. Sin embargo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el dragón de Komodo se encuentra actualmente en un estado de conservación vulnerable. Este lagarto crece hasta 3 metros de longitud total y puede alcanzar un peso máximo de unos 135 kilos, mientras que el promedio es de 2 metros de largo y unos 70 kilos de peso. Excava una madriguera de hasta 9 metros, pone huevos que eclosionan en abril o mayo y las crías recién nacidas tienen unos 45 centímetros y viven en árboles durante varios meses. Como curiosidad, los dragones adultos de Komodo se comen a los miembros más pequeños de su propia especie y a veces también a otros adultos. Pueden correr rápidamente y ocasionalmente atacan y matan a seres humanos. Suelen esperar a lo largo de los senderos para hacer una emboscada a cerdos, ciervos y ganado que pasa por ahí. Raramente necesitan capturar presas vivas directamente, ya que la mordedura venenosa libera toxinas que inhiben la coagulación de la sangre. Algunos herpetólogos señalan que el trauma físico de la mordedura y la introducción de bacterias de la boca del dragón a la herida también juegan un papel en la disminución de la vitalidad y la muerte de las presas. Como no tienen ningún apuro, una vez inoculada esta toxina, los dragones de Komodo a menudo encuentran a sus presas en el proceso de morir o poco tiempo después de la muerte. Se trata de un animal realmente muy carismático. Tienen una variedad bastante grande de colores. En su primera etapa incluye el azul, el naranja, el verde, el gris. Su piel es rugosa y duradera, reforzada con placas óseas llamadas osteodermos. Tienen largas garras y una cola grande y musculosa. Los dragones de Komodo tienen muy buena vista, pueden ver objetos hasta unos 300 metros. También son muy rápidos, aunque no lo necesitan. A pesar de su corpulento aspecto, pueden correr brevemente hasta a 20 kilómetros por hora, pero prefieren cazar sigilosamente esperando hasta que las presas se cruzan en su camino. Su sentido del olfato es magnífico, es su principal detector de comida. Los dragones de Komodo tienen lenguas bífidas y luego tocan el paladar con la lengua. En el paladar tienen órganos que analizan las moléculas del aire. Si la punta de la lengua izquierda tiene un olor más concentrado, el dragón sabe que la presa está desde la izquierda. Aunque son famosos por habitar en la isla indonesia de Komodo e islas circundantes, el dragón de Komodo surgió en Australia. Los dragones de Komodo se mudaron de Australia y se dirigieron a las islas de Indonesia, llegando a la isla de Flores hace unos 900.000 años. Según el paleontólogo y ambientalista Tim Flannery, el dragón de Komodo pudo haber desaparecido de Australia hace unos 50.000 años, una desaparición que coincide con la llegada del ser humano al continente. No se sabe por qué, pero los dragones de Komodo son inmunes contra el veneno de sus semejantes, otro de los motivos por los que estas criaturas son realmente fascinantes. Ellos son criaturas bastante raras, se encuentran únicamente en cinco islas, las islas de Sonda Menor, Rinca, Chili Montang y Chili Dasami, todas dentro del parque nacional Komodo y las islas Flores, donde el dragón deambula libremente. El hábitat de estos lagartos van desde un bosque seco tropical hasta una sabana o un bosque monzónico caducifolio. No importa dónde vivan, les encanta el calor. Generalmente con 35 grados se sienten muy cómodos. Generalmente viven solitarios, fuera de la temporada de apareamiento. Los machos mantienen y defienden un territorio y patrullan hasta 2 kilómetros de distancia al día. Se aparean entre mayo y agosto y las hembras ponen alrededor de 30 huevos cada una en septiembre. Las hembras del dragón de Komodo también construyen nidos ceñuelo para confundir a los depredadores y mantener sus huevos a salvo. Realmente algo muy interesante de estas hembras es que pueden tener partos sin la presencia de un macho. Ellas no necesitan un macho para fertilizar sus huevos, para que estos huevos nazcan. Es lo que se conoce como partenogénesis, el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Entonces los dragones de Komodo pueden reproducirse a través de la reproducción sexual y asexual. Aunque tienen un aspecto y una fama de ser muy fieros, también les encanta jugar. Se ha observado a individuos cautivos jugando con palas, zapatos e incluso con discos voladores. Quedó demostrado que su motivación no era alimentaria y el juego podía ser comparable a como si se tratara de un gato o de un perro. Incluso Kraken, un dragón mantenido en el parque zoológico nacional del Smithsonian, mostró un comportamiento lúdico con sus cuidadores. Tiraba de los cordones de los zapatos con los dientes y sacaba suavemente los objetos de los bolsillos de las personas. Sus cuidadores lo calificaban de juguetón. Un estudio concluyó que su comportamiento de juego cumplía con los criterios formales de lo que se define como jugar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el dragón de Komodo, porque se demostró que cuando vivía en Australia hace muchísimo tiempo, tuvo híbridos con los lagartos monitores de arena. Un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar muy pronto.